La mejor receta de cochinita pibil, no te vas a arrepentir. Se mueve con la sal. Poner aquí el jugo de naranja. No tienen naranja natural, con jugo de naranja de caja. ¿Por qué? Porque estoy echando, voy a sazonar un kilo y medio de carne y las patitas. Delicioso. ¿Qué tal, mielecitas? Riquísimo. Ya se antoja, ¿no? Mmm, sí. Lo vayas revolviendo para sazonarlo. Poco a poco. Con papel autoadherente, para llevarla al refrigerador. Se pone así una cama de patas. La cantidad de patas pueden poner ustedes las que ustedes gusten. Me la ponía ahí. Voy a ponerle la salsita. También traes una taza de agua. Una taza de agua. Una taza de agua. ¡Vamos!